Hola, ¿cómo están pantomitas? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy vamos a estar hablando de una red social que últimamente se ha vuelto un poco oscura, o sea, tiene su lado oscuro y esto ha estado ocurriendo como desde hace un mes más o menos, así que sí, vamos a estar hablando de Facebook y 5 razones por las cuales Facebook ha estado raro últimamente. Y bueno, yo creo que la mayoría de ustedes ya saben estas cosas, pero vamos a hacer una recapitulación y una actualización de todo lo que ha estado ocurriendo en Facebook y además de que me lo piden muchísimo y bueno, entonces yo dije vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con Facebook. Así que básicamente eso vamos a estar haciendo el día de hoy, no olviden suscribirse antes de que se vayan y activar esa campanita de notificaciones porque no sé si les está avisando, pero yo a la semana subo 4 videítos, este es el tercero, así que si no han visto los dos pasados yo les recomiendo que vayan a verlos, simplemente se meten como que al canal y ahí les van saliendo los demás videos. Y bueno, les voy a dejar mi TikTok de este lado, tal vez que yo me pongo el filtro así como que con el maquillaje corrido, es porque estoy reaccionando a videos raros, así que por ahí se los dejo y de repente encuentro unos bastante extraños, así que bueno, ahí está por si quieren ver. De este lado les dejo mi Instagram, ahí subo todo como lo primerito, o sea, sí, lo primero que agarro siempre es Instagram y que las fotos y que las preguntas y que las encuestas y demás, así que ahí se los dejo y de este lado va a estar mi Facebook, va a estar apareciendo aquí abajo, todos los días subo memes, ¿ok? Así que bueno, ahí les dejo mis redes por si me quieren seguir, de todos modos si no me encuentran en alguna, en la cajita de descripción solamente abren ahí y van a encontrar todos los links a todas mis redes, ¿ok? Ya se los puse de TikTok, Instagram, todo por si no me encuentran, lo siguen y listo, ya me encuentran. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con este video. Número 1, y yo creo que el más popular hasta ahorita, Jonathan Galindo. ¿Quién es Jonathan Galindo? Ya hice un video sobre esto, recuerden que Jonathan Galindo es el goofy, creepy, humano, goofy, humano. Creepy que hay en internet y creo que Jonathan Galindo es como que el perfil más como buscado, pero estas personas que se disfrazan de goofy no hay solo una, hay bastantes y bueno, a pesar de que este perfil ya tiene bastantes años, o sea, les digo, yo el primer video que hice sobre eso fue hace como 3 o 4 años más o menos y volvió a salir a la luz y volvió a hacerse súper viral, sobre todo, bueno, obviamente en Facebook, porque los perfiles están en Facebook, pero en TikTok se hizo como una revolución de Jonathan Galindo y de que te enviaba mensajes y que te enviaba fotos como de ti estando en tu casa misteriosos y luego videos tuyos durmiendo y pues bueno, ya después se descubrió que todo es falso y que las personas obviamente pues armaban este tipo de conversaciones. La persona sí se disfraza, sí está creepy su disfraz, pero disfruta de hacerlo, es un disfraz y que tiene disque fetiches raros, se le conoce, o sea, Jonathan Galindo no es el original, luego decían que se llamaba Dusky Sam y tampoco se llama Dusky Sam, tiene otro nombre. Y su perfil no es ni Jonathan Galindo ni Dusky Sam, tiene otro nombre completamente diferente donde él abiertamente dice, pues que disfruta, disfrutarse de estas cosas y pues que se haya hecho, por ejemplo, toda esta situación pues está como que muy fuera de él. Ahora, muchos mandaron miles de mensajes, hicieron miles, o sea, hay mil perfiles sobre Jonathan Galindo, sobre Dusky Sam, sobre de todo. Yo traté de contactarme con uno, como lo vieron en el video pasado, que me bloqueó el de Dusky Sam, luego borró su página. Estas páginas, estos perfiles, se crean y se borran al mismo tiempo, no sé si porque Facebook detecta como que hay muchos iguales y pues los va borrando si no como que confirmas tu identidad. Para acabar pronto, uno de estos perfiles me habló a mi página de Facebook y me estuvo diciendo así como de que, ¿para qué quieres hablar conmigo? Y yo así como que, pues tú me escribiste y me puso, no, tú me hablaste y luego unas cosas me escribí en español y otras en inglés porque primero me estaba hablando en inglés, luego yo le contestaba en español y de todos modos me contestaba en español y luego en inglés y le dije así como de que, ¿hablas inglés o español? Ya ni me acuerdo muy bien. El caso es que me envió un video, ese video yo lo vi y era un video feo, disfrazado de video inocente ya que tenía como un video muy feo de una persona siendo como desmembrada. Entonces, sí le dije así como, ¿qué finos videos me acabas de mandar? Y después esa página pues se borró, ¿ok? Entonces, bueno, todo lo que sea con Jonathan Galindo, pues sí, está entretenido pero básicamente están utilizando estos perfiles para enviar una o esas cosas o pedir packs y demás. Entonces, ahí queda el gran misterio que mucha gente, porque en TikTok se está alimentando esta teoría de que sí te manda audios. El audio me dijeron que ni al caso con dos quizá, o sea, lo sacó de otro lado o de Jonathan Galindo y les digo, todas las conversaciones que ustedes vean en TikTok pues son falsas y son creadas porque ahorita como el tema está como en pleno crecimiento, todavía hay mucha gente que le llama la atención pues están jalando pues como muchos seguidores a raíz de eso en TikTok. Así que, pues básicamente eso es el tema de Jonathan Galindo. Ahora pasamos al siguiente, que fueron otros perfiles extraños que anduvieron rondando por ahí que uno de ellos se llamaba, tenía nombres bien raros, Ajenobarbusgenosied y Brian B. Westbay. Estos dos eran perfiles y que esta persona los compartió, que este perfil se hizo como muy viral y dice, esta vez por favor no le escribas estos perfiles, es en serio. Yo cuando los busqué ya vi a 100 mil, otra vez, pero el original, el que estaba de esta persona ya estaba compartiendo cosas así como de que, uy, a ti qué color te gusta y cosas así, entonces yo así como que, ah, otro intento desesperado por obtener seguidores y obtener atención. Ahora, ese nombre pues es X, ¿no? Pero el de Brian B. Westbay, ese es viejísimo, es de uno de los creepypastas de Facebook más viejos que yo también tengo un video sobre eso. Y básicamente esta creepypasta es que este perfil de Brian B. Westbay es, o sea, no es una persona a la que te contesta ni la que maneja su perfil, sino que es como que su alma empena y que está como súper obsesionado con las redes sociales y pues que esta persona, pues, él solo se quitó su vida, entonces pues básicamente, les digo, es una creepypasta viejísima. Obviamente les escribí, ni siquiera me abrieron, o sea, pues un súper fail, pero bueno, estos perfiles anduvieron rondando. Si se meten a fijarse, también hay miles, miles y miles, o sea, Brian B. Westbay sí me daba un poco de miedo antes, pero pues eso es básicamente todo. Y aparte se suponía que Brian B. Westbay, o sea, se hizo viral porque se suponía que cuando tú le hablabas te ponía así como de que hola amigo, estoy muy feliz de ser tu amigo. Después te mandaba audios que es el que les voy a estar poniendo a continuación. Pero bueno, todo esto para las personas que no supieran, pues sí las asustaba, pero para las personas que sepan como de creepypastas y que sean fans de creepypastas, pues estos son audios que tienen, les digo, años, o sea, fácil unos nueve años de esta creepypasta, así que pues no se me asusten. Si está entretenido, no les voy a negar, a mí también me gusta como que buscar cosas y hablarles y esto que el otro. Ya saben, no, si me dicen no lo hagas, es obvio que lo voy a ir a hacer, pero bueno, así quedó, pues. Ahora, vámonos rápidamente al siguiente caso. Es uno de mis favoritos personalmente por ahora, que es el de Abiud Hernández. Como ustedes saben, también ya hice un video sobre esto. Abiud es una persona que ha estado siguiendo su caso por Facebook. Él solo dice, yo no tengo YouTube, yo no tengo Instagram, no tengo ninguna red social, simplemente lo hace por Facebook. Al parecer, un ente lo anda persiguiendo, un ente taconudo, porque se escucha que camina con tacones, que lo persigue, que le mueve bastantes cosas, que lo asusta, y últimamente ha tenido como su caso más actualizaciones. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver sus últimas actualizaciones para ver de qué se trata? Y les digo, si no siguen bien este caso, les voy a dejar un link aquí arriba donde les dejo ese video completo de la primera parte o pueden irlo a checar directo desde su perfil. Así que, ¿qué les parece si empezamos con todo esto? ¿Qué les parece si empezamos con todo esto? ¿Qué les parece si empezamos con todo esto? Sinceramente, este video a mí sí me asustó y después, pues, él comenta del libro que es y de lo que dice el libro, donde dice que básicamente, pues, no entiende por qué esta entidad como que lo tiraría, o sea, no le haya como que una conexión. Después comenta que hay unos pájaros que se están volviendo locos y, bueno, si son fans de las películas de terror, los pájaros siempre están como que... Bueno, más bien el comportamiento de los pájaros siempre está ligado como algún tipo de entidad que hay en tu casa, ya saben, como el estilo del conjuro, ¿no? De que cuando ya estaban las cosas bien feas, de que los pájaros se estrellaban contra su casa y cosas de estas, pues siempre. Entonces, bueno, es así como dice él, o sea, no sé realmente si es como parte de la actividad que hay en mi casa, pero pues se me hace curioso porque esto nunca había pasado. Después aparecieron unas letras en su espejo. Así que, ¿ustedes qué opinan de esto? Dicen que él ya hasta le puso nombre a su entidad y que le puso XIA. Muy bien, los míos se llamarían Juanito y Juanito o una cosa así. Vámonos al siguiente caso. Este está interesante, muchos me pidieron hablar de él y es una persona supuestamente poseída. Ok, esta persona poseída es de Tonalá. Tonalá está en Jalisco y dice que esta menor de edad tenía solo 15 años y causó alarma en vecinos de Hacienda Real de Tonalá. O sea, Hacienda Real es como la zona donde vive. Reportaron a la policía que estaba poseída por un demonio de nombre Balak, que casualmente, no sé si ustedes conozcan a Balak, pero Balak es el demonio que asusta a los Warren en la película 2, en el Conjuro 2. Pues lo mencionaba cuando la detienen. O sea, aquí podemos ver un poco si es falso o no. O sea, Balak es un demonio como muy conocido y popular como por la película del Conjuro. Pero bueno, digo, no digo que no pueda ser cierto, pero se me hace curioso que diga uno. Es como decir, se me metió Lucifer o una cosa así. Bueno, pues lo menciona cuando la detienen. Tras presuntamente haber realizado un ritual satánico. Los hechos ocurrieron este martes. Los vecinos manifestaron que la joven se encontraba muy agresiva y había provocado un incendio al interior de una casa habitación. Y se dice intentó asesinar a su tía y al hijo de su tía. Entonces vamos a ver el video y vamos a ver como las imágenes de dentro de su casa, lo que había dentro de su casa, lo que ella había hecho. Y ustedes juzgarán. Ya saben que a mí no me gusta como que confirmar si sí es cierto o no es cierto, si es falso o verdadero. Así que ustedes me dicen al final ustedes qué creen de este caso. Pero qué les parece si vemos los videos. Si tengo que borrar un poco las caras y poner emojis y demás, ustedes saben que son por políticas de YouTube. Vamos ya con ese video. Los perros bomberos. ¿Te acuerdas cómo te estoy sellando ahora? ¡Buscan la bala! Los perros bomberos. ¿Te acuerdas cómo te estoy sellando ahora? Este es mi principio ¿Qué pedo? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Ok, y vámonos con el último misterio de Facebook que este me lo estuvieron comentando mucho en mi página ayer, porque se publicó este meme que dice ¿Sabías que Facebook no te deja comentar 16.com? Entonces la gente me mandaba screenshots de que intentaban comentarme en mi último meme que publiqué 16.com y como efectivamente dice que no que es imposible comentar esto sale un mensaje que dice el contenido que intentas compartir incluye un enlace de nuestros sistemas de seguridad consideran que no es seguro esta no es la primera vez que pasa esto ya había otra palabra que ustedes lo pueden probar que si escriben su.co tsu.co tampoco te deja esos comentarios ahora, tengo la explicación del su, eso es porque es una pequeña red social, es una pequeña red social como que Facebook, Instagram y Whatsapp tienen el conocimiento de que puede ser una red social, o sea que tiene como el potencial de ser una buena red social y pues no van a dejar que en sus redes sociales que son virales y que son pues las más fuertes pues esté compartiendo y haciendo conocimiento de los demás usuarios que existe otra red social que es su.co entonces básicamente el 16.com también es una página que si ustedes la buscan así tal cual en su buscador de internet 16.com pues ese sitio está tirado no existe, dice que está fuera de servicio y pues que no no lo puedes buscar y la razón por la cual en Facebook no te dejan postear eso es porque lo programaron para que lo tome como spam y automáticamente pues te borra esos comentarios dice aquí el caso de 16.com es un rezago de un bloqueo que sigue sosteniéndose producto de la extrañeza de las usuarias cada vez que alguien intenta publicarlo la red anuncia que no puedes hacerlo y básicamente por la curiosidad de todas las personas pues lo comentaron tanto que ya Facebook lo marcó como spam y es por eso que no se puede publicar así que básicamente si no pueden publicar algo en Facebook por algo será algo siempre tiene algo no crean que ah que curioso las máquinas están actuando raro no no y bueno fantasmitas eso han sido los 5 bueno 5 misterios de Facebook actuales y que siguen llamando la atención así que aquí les platico un poquito misterios resueltos de la mayoría de todos menos del de Abute porque el caso de Abute pues sigue abierto ok espero que les haya gustado mucho denle like si les gusta este tipo de video y díganme si quieren como que desenmascare o resuelva otros misterios de otras redes sociales los quiero mucho nos vemos al siguiente video recuerden sus saludos van hasta el final les mando muchos besos y bye los saludos de hoy son para Indra Morales para Domínguez Morales Oliver Luis Ernesto Andrade para Graciela Solis Solis para Caro Castro y los emojis que no fueron bueno si son emojis pero a la hora de copiar o sea como de poner el comentario salía MX pero era la banderita ok ese es el emoji los quiero mucho y nos vemos al siguiente y nos vemos al siguiente